Es cosa mía Quererte así de esta manera Es cosa mía Te asustaría Saber la clase de pasión Que tú me inspiras Es cosa mía Yo soy el que te ama sin descanso Quien más te admira y se lamenta Haberte hallado en este tramo de su vida Es cosa mía Este lugar que ocupas en mi mente Esta obsesión de verte noche y día La fantasía loca de tenerte Es cosa mía Por elegir siempre un camino sin salida Yo soy el que te ha puesto tan arriba Soy el compositor Y tú mi melodía Es cosa mía Pues nunca trataré Te sonará una vez cuando la escuches Y luego para siempre Se te olvida Es cosa mía Es cosa mía ¡Suscríbete al canal!